Tras un patrullaje de rutina por parte del personal de Serenazgo y la policía de la comisaría del distrito de la banda de Xilcayo, la noche de ayer lograron recuperar un motocar que estuvo a punto de ser desmantelado. El hecho sucedió en el Girón Aguashiaku. Los vecinos aquí en el Girón Aguashiaku verificamos un motocar marca Wanzin donde que jóvenes del mal vivir estaban realizando el desmantelamiento de esta moto, donde que podemos apreciar que ha sido extraído la llanta trasera de la parte izquierda, dicho motocar, no cuenta con placa, motor marca Wanzin y la parte lateral es marca Honda, color roja. Esto aproximadamente... John Vidaorre, jefe de los serenos de la banda de Xilcayo, indicó que cuando se encontraban patrullando la zona, el personal bajo su mando fue alertado por los vecinos de la presencia de sujetos de mal vivir que se encontraban desmantelando el Trimóvil. Primeramente, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer fuimos alertados por una vecina de este sector de más o menos entre la cuadra 5 y 8 de Girón Aguashiaku, que queda a espaldas de la escuela de policía. Nos ha manifestado que 5 sujetos estaban en un motocar y 4 sujetos empujaban otro motocar en la parte trasera. Entonces, como hemos reaccionado lo más rápido posible, definitivamente, cuando el equipo de sereno llega, hemos encontrado un motocar rojo Wanzin, lo que le habían levantado ya una de las llantas de aleación. Gracias a Dios, el sereno ha reaccionado rapidísimo. Solamente fue eso. Entonces, ese vehículo ha sido trasladado a la dependencia policial. Bueno, ya es un robo esto. Así que ahí en el informe indica el número de placa, el color del vehículo. Es una intervención que se ha hecho más o menos a las 11 de la noche. Asimismo, el funcionario indicó que horas más tarde lograron capturar a 5 sujetos, entre ellos dos menores de edad, que fueron sindicados de robar la unidad e intentar desmantelarlo. Posteriormente, de nuevo nos vuelve a llamar otra vecina. Danza a conocer que estos sujetos que estaban trasladando este vehículo, estaban en otro vehículo en el parque de San Juan, ¿no? Que es de la plaza de San Juan, me parece que es un poco más a una cuadra y media más hacia arriba. Entonces, se ha reaccionado lo más rápido con la policía. Esa es la parte buena, ¿no? Hay muy buena predisposición. Nuestros amigos policías se ha logrado detener a 5 sujetos, ¿no? Presuntamente se habla que ellos fueron, que estaban hurtando este vehículo, ¿no? Bueno, ese es trabajo ya de nuestra policía. Esperamos que se determine bien y que se sancione a los responsables, ¿no? ¿Eran menores de edad estas personas? Uno, dos eran menores de edad. Y otros eran mayores de edad. Es lamentable que hasta ahora la delincuencia sigue utilizando a menores de edad. Definitivamente, ¿no? Lamentable. Un descuido total de los padres, ¿no? Se les invoca. Hay que llegar más a nuestros hijos. Hay que dialogar con ellos. Hay que preguntarles a dónde van, con quién van, a qué hora van a regresar. O sea, no hagamos que solamente nos digan que nos digan que se van de paseo, pero no sabemos a dónde y con quién, ¿no? Indaguemos un poco con quién está acompañando nuestros hijos. No esperemos que lleguen al extremo para recién reaccionar, ¿no? Así que es una sugerencia sana, sugerencia de parte de nuestro alcalde, que conversen los padres. Finalmente, la unidad recuperada fue trasladada a la comisaria del distrito para continuar las investigaciones y la ubicación del propietario.